Y ahora sí, vamos a bailar, gozar ahí, revelación, genial, genial, Miguelito Jara, siempre arriba. ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito mi pueblito! Pueblito donde nací, pueblito donde crecí, pueblito donde nací, pueblito donde crecí. Vamos todos, vamos todos, vamos todos a bailar, vamos todos, vamos todos a bailar, este lindo San Juanito con revelación genial. Este lindo San Juanito con revelación genial. ¡Qué bonito mi pueblito! Oye, vecinita, ven te invito a una cervecina, salud, revelación, genial, genial, genial. Allá vamos, Guacabamba, Tarapoto, Jaé, Zainacio y Toititito, los pueblos del Perú. ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito mi pueblito! Pueblo y todo donde nací, pueblo y todo donde crecí Vamos todos, vamos todos, vamos todos a bailar Vamos todos, vamos todos, vamos todos a bailar Este lindo San Juanito, con revelación genial Este lindo San Juanito, con revelación genial MSA Estudios, CAE, Perú Vamos, vamos, vecinita, lleva, lleva a tu hijita Vamos, vamos, vecinita, lleva, lleva a tu hijita Con revelación genial, esta noche vas a bailar Con revelación genial, esta noche vas a bailar Con revelación genial, esta noche vas a bailar Con revelación genial, esta noche vas a bailar